¡Hola, girls! Hoy os voy a dar una idea de cómo aplicar esmalte con purpurina. Voy a empezar aplicando este base coat de OPI para proteger las uñas. Podéis utilizar cualquier base que tengáis en casa. Voy a pintar las uñas con un tono nude muy opaco. Este es el Fiji de Essie. Si os gusta solo con una capa lo podéis dejar así, pero yo voy a aplicar dos capas. Dejamos secar unos minutos y ahora con un esmalte con purpurina yo voy a utilizar este de Model Sound que tiene unos reflejos multicolores y empiezo aplicándolo solo en las puntas. Cuando se haya secado vuelvo a repasar las puntas con la purpurina, pero esta vez difumino un poquito hacia arriba con el pincel para que no quede corte. Y ahora como último paso aplicáis el top coat que más os guste. ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias por ver mis vídeos y nos vemos muy pronto en el próximo. ¡Hasta luego!